Estamos con el estelar abridor de Kansas City, el dominicano Llorano Ventura, Cere Mundial 2014. Bueno, antes de hablar de Cere Mundial y tu salida, hay que decir, que año novato, 14 victorias, impresionante. Yo diría, uno de los mejores dominicanos de la historia. ¿A qué se debió ese éxito y esa cantidad de victorias? Ah, bueno, primeramente le doy la gracia de Dios porque me dio la salud, tú me entiendes, de yo mantenerme el año entero con el equipo y nada, tú sabes, eso es a base de trabajo, yo siempre trabajo mucho y siempre estoy metido en el training room trabajando mi músculo porque yo termino cuando se acaba la temporada y de que se acaba, te voy a mi casa para el día y a seguir trabajando porque de esto depende de mi familia y yo siempre voy a trabajar duro. ¿Qué otros lanzamientos, aparte de la recta de 100 millas por hora, tú usaste durante esta temporada? Bueno, tú sabes, tengo mis rompientes que son muy buenos, la curva, cambio, core y dos costuras. Dicho sea de paso, la post-temporada ha tenido varias aperturas. ¿Qué significa para ti la confianza que te ha dado el manager, Ernest Joss, de nombrarte como el segundo abridor por encima de veteranos como Jeremy Gottry, como Jason Vargas, durante la post-temporada tú ha sido el segundo abridor. ¿Qué significa para ti esa confianza que te ha dado el manager y ese puesto? Ah, bueno, tú sabes, me siento contento de que él tenga esa confianza en mí y eso es a base de trabajo que viene. Yo he venido haciendo el trabajo, tú sabes, y yo picho donde quiera que me pongan. Yo no me importa si tengo que pichar en el relevo o abriendo, tú sabes, yo tengo que hacer mi trabajo donde quiera que ellos me pongan y nada, yo voy a seguir trabajando y a seguir esperando oportunidades. Cuando comenzó tu partido de Serie Mundial, pocos novatos, él era el segundo novato dominicano que lanza una Serie Mundial, Lovardo Jiménez fue el primero. Dime la verdad, cuando subiste en el Montículo, ¿sentiste algún tipo de nervio por el hecho de ser una Serie Mundial? No, ya yo iba preparado porque yo me preparé mentalmente para eso, tú sabes, todo el mundo tiene su cosquillita, pero yo siempre estoy haciendo mi trabajo y nada, pendiente y enfocado con el queche, que eso es lo más importante en el juego. ¿Cómo te sientes con la actuación que tuviste en la Serie Mundial? Cinco, he traído un tercio, permitiste dos carreras. Aunque no saliste con la victoria, el equipo ganó. ¿Cómo te sientes con tu actuación? ¿Te sientes satisfecho con esa actuación? Bueno, tú sabes, uno siempre tiene que estar conforme con lo que Dios le dé a uno y lo importante es que nosotros salimos a ganar, por eso es que somos un equipo y quien se corona con la victoria no importa, simplemente es el equipo entero que ganó y le doy gracias a Dios cada vez que yo salga y el equipo gane. Precisamente mucha gente criticó que el manager te sacara, que todo esto estaba bien. ¿Tú te sientes mal que te sacara el manager? Bueno, tú sabes, esas son decisiones que no las tomo yo, ellos están afuera del terreno y ellos ven lo que el piche puede hacer. Quizás me vio un poco cansado, aunque no lo estaba, pero yo cogí la decisión porque es que el manager y tenemos un buen relevo y el año entero ya han resolvido. ¿Tú no quieres salir? Bueno, tú sabes, uno nunca quiere salir, pero el manager es el que hace su trabajo y hay que respetarle su derecho. Finalmente, Kelvin Herrera es tu compañero de equipo, ¿cómo ha sido tu relación? ¿En qué te ha ayudado en esta etapa de esta temporada? ¿En qué aspecto quizás tú conversas de picheo con él? ¿Qué más? ¿Qué significa para ti estar compañero con Kelvin Herrera? Bueno, tú sabes, a pesar de que somos dominicanos, nos llevamos muy bien y nada, siempre nos estamos hablando ahí, durante el juego a veces, porque él sale como en el cuarto, quinto, y siempre me está hablando si estoy muy rápido o qué estoy haciendo raro y él me habla de una veina y siempre pongo eso en el juego y la cosa sale mejor. Finalmente, la sorpresa, nadie dio favorito a Canja City, pero sigue avanzando, sigue avanzando en la Serie Mundial. ¿A qué tú atribuyes? ¿En qué aspecto tú crees que hace este equipo que haya sorprendido a los expertos de béisbol por encima, conjuntos como Anaheim, otros equipos que dieron mucha gente favorita, Detroit, Baltimore? ¿A qué tú atribuyes? ¿Qué tiene este equipo que lo hace lograr? ¿Sorprender o...? ¿A los técnicos o a los expertos? Bueno, primeramente, tú sabes, estamos jugando en equipo y eso es lo más importante, estamos jugando unidos, jugando la pelota por el libro y nada, las cosas no están saliendo como queremos y vamos a seguir jugando así. Y no importa a quién tengamos enfrente, sino simplemente jugamos la pelota como se debe jugar, uno de los dos va a ganar y eso es lo que estamos haciendo, estamos jugando la pelota clave y por eso las cosas no están saliendo bien. Leones, Llorando Aventura, Serie Mundial 2014. Gracias. 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 Gracias.